Un éxito internacional de Camiacito Barbosa, sigan los, ahora vamos a bailar, vamos a bailar, con los bajateros, con la mano arriba, con la mano arriba, con los mundos señores a ganarlo, se llama La Cunha Medusa, un éxito internacional de Camiacito, Chicago, Los Ángeles, Nueva Señor, síganos, ahora vamos a bailar, vamos a gozar, unos bajateros, vienen a motivar, con la mano arriba, vamos a gritar, hue, 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 vamos arriba, van a bailar, unos bajateros, vienen a motivar, con la mano arriba, vamos a y no, 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 Que bailen los brazos, que bailen los brazos, que bailen los brazos, ahora Y compadre a nosotros, gracias Las famosas chicas barrios Vienen y las niñas, siempre más cantados, siempre más cantados Vienen y bañan, con el 7, con el 7, con el 7, con el 7, con el 7 Las chicas barrios y las niñas Muchas gracias Muchas gracias Ciudadano Soto Gracias A Ligia Més Reyes A todos los chefs, Sensación Caney Somos como el Guaja Hoy nos quedamos, pero sin duda Bien reportados Viene, viene, viene el sabor Viene, viene los brazos, presentes, ahora Viene, viene el pecho, en seco, 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 ahora Vamos a lanzar, motiva, motiva, motiva Vale, 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 vale La periateria final Para Fer, Ser Y la señora Silvia La gran excelencia Ganan los cristianos Lo único que marcamos la diferencia Viene, viene, la banda de Isla Huaca La banda de Isla Huaca El famoso parque El famoso parque Siempre el bacateo Siempre el bacateo La luna, la mía Sale el buen barrico Viene el buen barrico Ahora La cumbia menucha Para el chamaco Mister Rizzo Pago 6 La banda NPP Síganos Verazos, Toluca Genago del Valle Síganos La banda Superreguen La gente La veracruz Sorino Robó Síganos Hoy Gracias Andrés Peñibaño Uno cabeceo 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 El original cabeceo Ponga biencito Más más Desde el centro Dime el lago La pendilla fina Mire que el sabor Mire Los dos Vemos Salinas Siempre Margarteros Siempre Margarteros Siempre Lo primero Vicente Ahora Sube la pareja Sube La gente El lago Es viene con compañía Asesino Pocholo El chico malo BNK, VILLE WERO, BOGEDO, SIN SOM obrigado, ROQUIRO, DEMOTO, LA LOCA, EN JORCHO, EN TOGEL, COTON, TOCOL, LOS CUARTOS, PITUC, EN TIVIS, EN FOYO, EN DEMON, EN TUDIS, VENEOR, LOS TRANSES, NORURGA, SA, SA, SA. Esta noche, mi casa de la familia, a Guilardo de Boyar, de Boyajas y nada mas. La Cunha de Bellemunza La Cunha de Bellemunza Oye que venimos Los chicos congan Pantolocos Lamos que El limón JT Viene para el chocen El pico a los prensales El PNN La Cazada La Cazada Viene la Cine de Mosa La Tena Lleitas Las caras la gritan Incentros y cerebros Siempre vaca pelos Siempre vaca pelos Ahora La Cunha de Bellemunza La Cunha de Bellemunza Muchas gracias Elija a Mil Reyes Gracias a nosotros La Patrinomanía Gracias A dos esternos Gracias Buenas noches Sí, te lo Último Gachito Vamos a avanzar Vamos a avanzar Unos campeones De la Fidelidad Una mano arriba Vamos a editar G Bernard Gry Bans Gry Bans Gry Bans Gry Bans Vamos a agnidad Valres Unos Aminos Venemos Los Mostlavos La Padre Decrepan Vails Congar humanos D'Viva 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 ¿D'Viva Ahora Cumbia Esa noche imprisonedcial Amigos Nihos Gracias a toda la banda Está con nosotros Con esta noche Super especial Sí, señor 隆amosean todo para la familia amigos míos antes que nada, gracias a Diosito lindo, gracias a Guadalupe, gracias a Pequenes de Luca, gracias a Inge, a Ben Reyes, señalos Soto, mil gracias, adelante, aquí está, Sensación Cane